Música Me atrae la idea siempre de hacer algo diferente con las fotografías Y es una buena idea el hacerlo acá en el Museo de Cera Y sobre todo, bueno, pues tendré la oportunidad de estar entre figuras que admiro muchísimo Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar y diles que yo no fui